Hola bizarro, hoy estoy muy emocionado. Hoy fui al shopping y conocí a la chica más fabulosa de todas. Hoy fuimos a una tienda y ella se probó mucha ropa, pero no se compró nada. Bueno, luego decidimos ir a ver joyería. Ella se puso a ver collares, no sabes, eran los collares más bonitos de todos. Tenían diamantes, otros eran de plata y ella quería que se los comprase. Ella quería que se los comprase, pero bueno, no sabes la mirada que me puso. Parecía el gatito Shrek, tan tierna que estaba ahí, quería que se los comprase. Luego nos cansamos de estar ahí y la traje hasta mi casa. Yo sé, yo sé que ella es tímida, de que ella no le guste a las cámaras, odia las cámaras. Pero te la quiero presentar de todas maneras, te la quiero presentar igual. Pero ya te lo quedó, ¿estás listo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Te dije que era tímida. ¡Ah!